Esta bomba, señores, esta bomba, señores, la melodía. Jefe, yo creo que vamos a tener que abrir a la fuerza porque esa rotera no nos va a querer abrir. Opérate, Luis, estamos en los Estados Unidos, aquí hay reglas, mijo. ¿Qué tal si esa mujer no está ahí adentro, eh? Hay que ser decente, hay que tocar la puerta. Ese es Flach. Ese es Flach, mi perro babacho. Ese es mi perro Flach. ¿Ustedes quiénes son? ¿Por qué entran así aquí? No te hagas la mensa, sabes perfectamente bien quién soy. Tú eres la ladrona que le robó la camioneta a mi jefe, ¿verdad? Espérate, Luis, yo me encargo. ¿Dónde está? Ustedes están locos, yo ni siquiera sé que me están hablando. No te hagas, no te hagas. Muy buena para robar, ¿no? Pero mala para recordar. Espera, no nos quieras ver la cara, estúpidos. Espérate, espérate, espérate aquí, Luis, espérate aquí, Luis. ¡As切, espérate aquí! ¡A laberado! Hola, muy bien. Muy bien, esta estaba en la troca. Fíjate que sí fue ella la que se la robó. ¡Suelta! ¡Lina! ¡Me suelta! Vamos a hacer un trato, ¿ok? Dando y dando pajarito volando. ¿Quieres? Tú me devuelves mi troca y yo te dejo en paz para el resto de tu vida. ¡Yo no tengo nada! ¡Tú, tío! ¡Ey, ey, ey! ¡Quieta aquí! ¡Eso es que llame a la policía! ¿Es lo que quieres saber quién le va a peor? ¡Ya! ¡No más! Bueno, ya, entonces, a ti, quieta. Sí, sí, estamos bien. Es una peleta de minovicita. Sí, sí, es una peleta de minovicita y yo, mi chiquita, mi bebé. ¡Ay, mi chiquita, mi bebé! ¡Era tu abuela! ¡Ya te dije que no vas a conseguir nada, hombre! ¡Ya! ¡No tengo tu estúpido camión! ¡Ey, ey, ey! No es ningún estúpido camión. Es la única herramienta que tengo para sacar adelante a mi hijo. ¿Lo entendiste? ¡Claro que no! Porque tú eres una rapera, una gandalla, una aprovechada. ¿Qué vas a saber de eso? ¿Qué? ¡Ven mis llaves! ¡Ven mis llaves! ¡Ya! ¡Tú a mí no me andas tocando! ¿Quieres apostar? ¿Tu hermano está saliendo con otra tipa? No, dime las cosas como son, María. Porque esa es la única razón por la cual tu hermano puede estar desaparecido tantos días. ¿Por qué me preguntas eso aquí? ¡Ve y pregúntaselo a él, Felicia! No, 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 te lo voy a preguntar aquí. Y que conste que no me estoy aprovechando porque soy tu patrona, ¿eh? Somos parientes, eres la esposa de mi primo. Ajá. Y ya, ya conoces mi carácter. De verdad estoy preocupada por tu hermano. Hasta he pensado que se lo llevó la migra y si así es, mejor dímelo. Y yo me lanzo a la frontera, necesito saber de él. Mira, Felicia, no se lo llevó la migra, ¿ok? Lo que pasó es lo siguiente, Carlos se compró una troca y luego se la robaron. Entonces, si no ha venido por aquí y no se ha aparecido, es porque anda por las calles día y noche buscando la troca y buscando quién se la robó, ¿ya? ¿Y me lo dices así de tranquila? María, con lo macho y aventado que es tu hermano, si se encuentra ese delincuente se van a matar. No traigo armas, ya suéltame. ¿Y qué dijiste? Este idiota ya me creyó, ¿no? Déjame revisarte. No tengo nada. Exacto, quieres hacer las cosas difíciles, ¿no? Bueno, ¿lo hacemos por las buenas o por las malas? Adelante. No tienes nada. ¿Contento? No, no estoy contento. No lo voy a estar hasta que no me regrese mi camioneta. ¿Dónde demonios está? Vale, Cate. Entonces es una pandillera. Me estás hartando, chavaquita. Dime de una buena vez. ¿Dónde demonios está mi camioneta? Lo que mal empieza, termina mucho peor. De veras me estás provocando, ¿eh? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¡Órale! ¡Órale! No te tengo miedo. No me tienes miedo porque no sabes de lo que soy capaz. Me desesperas, te lo juro que me desesperas. ¿Dónde está mi camioneta? No tengo tu camión porque lo vendí. ¿Qué? ¿La vendiste? ¡Pero no fuiste capaz! ¿Cómo te atreves? ¡El futuro de mis hijos! ¿No lo entiendes? ¡Vájate! Bueno, ¿y qué? ¿Luis le está ayudando a buscar la troca? Sí, por eso te digo que no te lebrestes. Mi hermano nunca haría nada que pusiera en peligro a ese muchacho, ¿no? Sí, ya sé que ese muchacho es su vida. No, bueno. Sí, por él es por quien no ha formalizado nuestra relación. Sí, para que tu sobrino no sienta que le están faltando a la memoria de su madre. Felicia, yo no creo que sea por eso, la verdad. Y tú sabes que no es por eso. Mi hermano tiene muchos problemas. Sinceramente, yo no creo que sea el hombre que te conviene, Felicia. Tú siempre has querido formar una familia y él... A ver, que de eso no se habla. ¿Qué? ¿Y ustedes qué ven? ¿Trabajando? María, cuando Dios te quita algo, es porque te va a dar algo más. Por eso es que puso a Carlos en mi camino. Felicia, tú me vas a disculpar, pero la verdad es que Carlos no se va a comprometer ni contigo ni con ninguna otra mujer hasta que no saque adelante a su hijo Luis y hasta que no sepa qué pasó con su otro hijo. Hace rato que no hablamos. Muchas noticias. No me sacaban al patio desde el motín. Dime. Perdimos a dos homies aquí adentro. Eso sí lo sé. ¿Cuál es la causa? Los alacranes. Quieren la mercancía que le dieron al sapo ese que nos traicionó. Era el que se iba a escapar con la hermana. Simón, a ella la marcaron y a él lo mataron. Bueno, ¿y dónde está ella? Se peló. La echaron del barrio, pero fue antes de la trenzada con los alacranes. Quiero su nombre. Adela Morales. Tenemos que honrar a nuestros muertos. Averigua con quién y en dónde está. Entendido y lo quiero rápido. Enterado. Busqué entre todas sus cosas y no encontré nada. Si no nos dices dónde está, vas a ver lo que te va a pasar. Tú sabes que a las mujeres no se les trata así, ¿ok? Jefe, ¿de qué estás hablando? Esta no es una mujer. Esta es una pandillera y es igual de peligrosa que cualquier güey. Sí, ¿es cierto eso? ¿Eres una pandillera? Mira. ¡Déjalo! 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 ¿Qué te pasa? ¡Déjalo! Encontré esto entre sus cosas. Esto es de pandilleros, jefe. No te atrevas. Dame eso ya. Si me robé la troca, por favor, que no tuve de otra. ¿Qué? Si no tuviste de otra, ¿no? Hay que hacerle hablar antes de que vengan sus amigos porque seguramente ya les llamó. ¿Qué le puede llamar si ni siquiera un celular tengo, hombre? Si fuera Ganguera no estaría sola, ¿no? ¡Piensa un poquito! ¡Ese paliacata es el recuerdo de alguien! A ver, escúchame a mí, ¿ok? Perdimos a dos homies aquí adentro. Escúchame, te voy a soltar, pero no intentes nada estúpido. ¿Qué es? ¿Quién es la mercancía que le dieron al sapo ese que nos traicionó? Era el que se iba a escapar con la hermana. ¡Simón! A ella la marcaron y a él lo mataron. Bueno, ¿y dónde está ella? Se peló. La echaron del barrio, pero fue antes de la trenzada con los alacranes. Quiero su nombre. Adela Morales. Tenemos que honrar a nuestros muertos. Averigua con quién y en dónde está. Entendido y lo quiero rápido. Enterado. Busqué entre todas sus cosas y no encontré nada. Si no nos dices dónde está, vas a ver lo que te va a pasar. Tú sabes que a las mujeres no se les trata así, ¿ok? Jefe, ¿de qué estás hablando? Esta no es una mujer. Esta es una pandillera y es igual de peligrosa que cualquier güey. ¿Es cierto eso? ¿Eres una pandillera? Jefe, mira. ¡Déjalo! 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 ¿Qué te pasa? ¡Déjalo! ¿Qué te pasa? ¡Suéltalo! Encontré esto entre sus cosas. Esto es de pandilleros, jefe. No te atrevas. Dame eso ya. Si me robé la troca, por favor, que no tuve de otra. ¿Qué? Si no tuviste de otra, ¿no? Hay que hacerle hablar antes de que vengan sus amigos porque seguramente ya les llamó. ¿Qué puede llamar si ni siquiera un celular tengo, hombre? Si fuera Ganguera no estaría sola, ¿no? ¡Piensa un poquito! Ese paliacata es el recuerdo de alguien. A ver, escúchame a mí, ¿ok? Que andaban comprando coches robados. Y ni me sorprendería que estuvieran armados también. De algo así ni como yo, ¿no? Me lleva la fregada. Yo tenía la esperanza de que la camioneta estuviera ahí. Ay, pues seguro ya la desarmaron, la vendieron por parte, yo qué sé. Ya, fíjate, eso toma el dinero que te di y vámonos, ¿no? Ay, loco. Aquí me quedo hasta que sale la camioneta con mi camioneta. Y si eso no pasa nunca, ¿qué piensas hacer? ¿Quedarte aquí esperando para toda la vida? Sí, me voy a quedar aquí esperando para toda la vida. Contigo. ¿Qué pasa, Flar, eh? ¿Por qué no quieres comer? ¿Te hizo algo esa ratera? Yo te veo bien, te veo sano, pero... Hola. Mi papá no está, señora. Háblame de tú. Yo sé que no nos han presentado, pero eso se resuelve fácilmente. Mucho gusto, soy Felicia. Luis. ¿Puedo pasar? Sí. Gracias. Eh, no sé si quiero dejarle un recado o... Yo, yo pensé que tú ibas a estar con tu papá. Tu tía me contó que les robaron la troca y supuse que estarías ayudándole a buscarla. No, él me pidió que me regresara aquí a la casa. ¿Y eso te enojó? Yo te entiendo, Luis. De verdad, yo te entiendo. Yo sé que uno se siente impotente en una ciudad llena de maleantes como esta, en donde dañan a gente decente como tu papá, ¿verdad? Uno se la pasa, trabaje y trabaje. ¿Para qué? Para que esos criminales hagan lo que se les pegue la regalada gana. Y mira... Bueno... Dios me perdone. Pero yo creo que deberían eliminarlos a todos. en lugar de tenerlos de ociosos en la cárcel. Su presión está bien. Solamente le voy a dar un jarabe para su tos y va a ver que mañana se va a sentir muy bien. No, 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 no. Vale, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Inmate, stop. Hands on your head. Let's go. Let's go. Perdón si le duele, pero si le pongo anestesia va a ser más fácil ¿Sí? ¿Y por qué tiemblas? ¿Tomaste mucho café o te pongo nerviosa? No ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Es que mientras más te miro menos lo entiendo Con esa carita de ángel ¿Cómo pudiste robarme mi troca? ¿Tenías necesidad? ¿Hambre o qué? Ah, bueno, guarde tus misterios Siempre he dicho que las mujeres hay que quererlas, no entenderlas Es que yo no los entiendo a nadie, de veras Te lo juro, antes éramos diferentes Si veíamos a alguien pasando necesidad, bueno, pues le echábamos la mano Una tortilla para que comiera, un hombro para que llorara, lo que fuera Pues, ¿sabrá Dios en qué mundo viviste tú? Porque en el mío las cosas han sido bien distintas Dicen que este es el pez de las oportunidades y yo sí lo creo Pero para lograrlas hay que trabajar bien duro Para eso precisamente es que necesito esa troca Para que mi hijo no vaya a terminar como... Como yo, ¿verdad? Eso ibas a decir como yo Pues mira, como tú Y como todos los demás que creen que lo único importante en este mundo Es fregar a los demás antes de que se los freguen Para eso hay que trabajar, mija Duro Yo no sé cómo te ayudo en la vida Si te han apoyado, te han tratado bien o no Pero mi hijo me tiene a mí Para darle un mejor condición de vida, ¿me entendiste? Y para eso quiero esa camioneta Y la voy a conseguir Señora Felicia No sé cuánto tiempo voy a tardar a mi papá Y yo de verdad espero que no se meta en ningún problema Porque no vale la pena perder la vida por un camión Bueno, él sabe lo que hace, ¿no? Sí Sí, él lo sabe Y además es un hombre muy valiente Y capaz de todo por ti, Luis Te sacaste la lotería Ya casi no quedan hombres tan buenos como tu padre Y te preparé lo que te gusta Así como lo hace tu mamá ¿Como mi mamá? Sí, como tu mamá ¿Te estás comparando con mi santa madre? ¿Eh? ¡No, no! ¡Que no le llegas ni a los talones! ¡Te lavas la boca antes de hablar de mi madre! ¡Ay, no, no, no! ¡Suéltame! ¡No, no te pongas así, por favor! ¡Por favor, hace mucho que no te ponías así! ¡Recuerda lo que dijo el doctor! ¡No! ¡No! ¿Se siente bien? Sí Sí, sí Y sabes que tengo un par de cosas que hacer Hazme un favor y dile a tu papá Bueno, no, olvídalo No, no le digas nada Que Dios te cuide, Luis Que te cuide y que te libre de todo mal Los hombres creen que porque son más fuertes pueden abusar de nosotras Pero es que no es justo Porque desde que yo llegué a esta prisión lo único que han hecho es molestarme Enfermera Cordero Está exagerando Esta no es una prisión de alta peligrosidad Tenemos aislados a todos los que han cometido homicidios u otros delitos mayores Pero es que yo he aguantado insinuaciones y miradas Pero esta vez este preso se me desnudó Hasta ahora la enfermera Cordero ha enfrentado muy bien cualquier situación irregular El guardia apenas llegó por el grito que pegué Pero la próxima vez, ¿qué va a pasar? Es que no puede haber próxima vez, señora directora Nosotras somos enfermeras, pero también somos mujeres Necesitamos protección Sí, mijo, yo sé que querías venir Pero no tienes nada que hacer aquí Yo lo resuelvo, tranquilo Sí, pero pues ¿por qué no has venido? Ya te tardaste mucho ¿Me encontraron la troca o qué? Todavía no Pero ya sabes lo que dicen por ahí El que busca encuentra, yo soy bien necio, la voy a encontrar ¿Sabes qué? Me tengo que ir Sí, luego tablo, chao Se está moviendo este tipo Vete Vamos La marca que llegó hoy Está bien, baja Hay que moverla en caliente Y si nos tuercen, nadie sabe por dónde entró Nadie te ha pedido nada No, pero trapea bien, loco Que a mí me consta que en tu casa la chacha eras tú Si tú viajame lo... ¿No deberías hacer lo mismo? Trabajar como todos en esta prisión Pero no soy tan tonta como para meterte en la cocina O al taller Terminarías robándote los cuchillos y los desarmadores Si quiere le trapeo lo que quiera, doña mamacita Hasta el palo del trapeador representa una amenaza en tus manos Pero desde hoy tienes una nueva labor ¿Ah, sí? Sí ¿Cuál? Velar por la seguridad de la enfermera Gracie Cordero ¿Qué es ese escolie deация de una espécie que nos paga la crema? ¿Qué te ha wegado? ¿Cuál? ¿Cuál? Sí ¿Cuál? ¿Cuál? Gracias por ver el video.